Fuego Voy a disparar Objetivo abatido Me dirijo a la ubicación De un segundo objetivo Ya tengo el objetivo Abriendo fuego No se han visto El teniente se escapa Les he pedido refuerzos a los rebeldes Les he pedido a los rebeldes que los distraigan Granada Enemigo, en la entrada del campamento Aquí está despejado Qué malos que son estos cabrones Nada seguro Pero he encontrado al antiguo guardaespaldas de Perico Arturo Ruiz Ahora trabaja para el cártel en Pilca En una mina Parece ser que hay mal rollo entre ambos Así que puede que nos lleve hasta el DJ El antiguo guardaespaldas de DJ Perico Ahora trabaja en la mina de Pilca Encontradlo Y a ver qué nos cuenta sobre su exjefe ¡Alto! Tenemos actividad enemiga Si hay que disparar Identificada a los blancos Sabemos que Ruiz Del ex guardaespaldas de Perico Trabaja en esta mina Lo necesitamos vivo para interrogarlo Desplegando dron Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Enemigo marcado Veo al antiguo guardaespaldas de Perico Hablemos con él Demandaré la ubicación de los enemigos Voy a ponerme en posición Buscaré una buena ubicación Mierda Necesito una buena ubicación Objetivo marcado Sí, objetivo marcado Cuando digas Ya no ve al objetivo Entendido Yo voy para allá Voy a la ubicación Objetivo señalado Listos Cuando quieras Liquidado Joder por los pelos Bien, sigamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otro objetivo Calma, camine Un día te mataré Estamos bien Todo bien ¿Eres Arturo Ruiz? ¿El guardaespaldas de DJ Perico? ¿Perico? Que se chingue Ese pinche puto Le disparó a mi perra ¿Disparó a tu novia? No, le disparó A mi perra La pobre Paloma Nunca le hizo nada malo A nadie ¿Perico mató a tu mascota? ¿Eso por qué? Hijo de su reputa madre Perico intentaba fumar hierba Con una AR-15 El puto rifle se disparó Y le dio a Paloma Todavía tengo pesadillas Y me despierto temblando ¿Quieres devolvérsela a Perico? Dame su nombre real Y también una foto Güey Su nombre real es Marco García No tengo ninguna foto Pero espero que te eches ese cabrón Me rindo Después de todo esto Solo hemos conseguido un nombre tan común Como Marco García Ah, la ISA hará su magia Si les damos el nombre Puede que nos envíen una foto Para que podamos identificar a ese capullo Buenas noticias Gracias a los diagramas Y al escáner realizado Hemos podido confirmar Que Perico usa un programa De actividad de frecuencia básico Para cifrar las señales del repetidor Pero para piratear la señal Para Pat Katari Necesitamos la clave de cifrado Vale, tenemos datos suficientes Para daros su posición Tendréis que hacerle una visita indeseada Para conseguir la clave de cifrado Bowman está enviando información Sobre DJ Perico DJ Perico El loro Su sueño era pinchar medallas Es decir, gritar por encima De la canción de otro Y cobrar a la gente por eso Por suerte para la industria musical La vida se interpusió Camello a los 13 Cargos por crack a los 14 Intento de asesinato a los 15 En lugar de irse a la trena Se largó a México Tenía un primo en Santa Blanca Consiguió trabajo de sicario Un mercenario Pero si hubieran investigado en Santa Blanca Sabrían que solo fue un intento de asesinato Es de eso El tipo era un fracasado No le dio a dos tíos En el asiento delantero De un todoterreno ¿Cómo se puede fallar eso? Era cuestión de tiempo Que le tocase las pelotas A todos los miembros del cártel Y lanzasen su cuerpo Por la frontera De vuelta a su país Pero al sueño le caía bien Perico lo entretenía No servirá para disparar balas Pero sí palabras Así que ¡Buenos días Bolivia! El sueño le encontró trabajo La radio pirata con propaganda Difundía la buena palabra De la llegada de Santa Blanca Es un buen día para la cocaína Pero bueno ¿Qué día no lo es? Un saludo especial Para mis chicos De la provincia de Pucara A cargo del mausoleo del sueño No vayamos con prisas ¿Ok muchachos? DJ Perico es la mascota del sueño Démosle algo de que ahora ¿Qué pasa con esta gente? No le importa nada ya Tenemos la ubicación de Perico Ida por ese capullo Para que os dé la clave de cifrado Vamos a convertir Radio Narco En Radio Bolivia Libre Algún salto espectacular Esperad Tenemos enemigos en la zona Puedo ver a un narco con subfusil Dime dónde Allí Donde los sacos de arena Yo soy visual ¿Qué? ¿Qué? Vale Todo sigue bien Drone en el aire Enemigo avistado Acabo de ver a uno con subfusil Le dirijo a la unidad Y a poner en posición Tengo el objetivo Objetivo marcado Le he dado Cuidado Hay enemigos cerca He pedido un reconocimiento Objetivo marcado Está cerca de unos civiles Recibido Recibido Ya voy Necesito una ubicación Bien mejor Ya voy Ya tengo el objetivo Recibido Objetivo señalado He perdido al objetivo Vale Objetivo marcado Iniciando ataque Genial Monteros Eh, estoy viendo un arma azul Y van a descubrirlo Entonces Esta mierda era para nosotros Va señorita amigo Ese recabrón Nos están buscando Silencio Parece que están un poco Irritados ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Hostia puta! Hemos agitado El avíspero ¡Qué silencio te espera! ¡A partir de la marea con todo! ¡Vamos a enseñarles que en manda! ¡Disparen! Helicóptero acercándose He pedido a los rebeldes que nos ayuden ¡Disparando! ¡Disparando! Granada Que os follen cabrones He pedido a los rebeldes que nos ayuden en un vehículo ¡Operto un helicóptero! ¡Helicóptero caído! ¡Aquí hemos terminado! ¡Aquí hemos terminado! ¡Adiós Elena! Ahí está la antena Perico debe de andar cerca Recordad que lo necesitamos vivo Todas las alarmas desactivadas No llegarán refuerzos por el aire ¡Cúbrete! ¡Su puta madre! ¡Por qué poco! Cerca del montón de neumáticos ¡Cuidado! ¡Franco tirador! Quédate quieto ¡No me toquen! ¡No me jodan! ¡Soy famoso! ¡Trae carajo! ¿Te has quedado mudo DJ? ¡No! ¡Oye mírame bien! ¡Te parezco un sicario! ¡No tienes que matarme hombre! ¿Ah sí? ¿Y por qué? ¡Todavía tengo mucha vida por delante! ¡Sueños que cumplir! Solo danos la clave de cifrado de la emisora principal De acuerdo Pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario teclea B-I-D-I-B-O-M Pidi-Bomb Después introduce los números en este identificador ¡Ah! Disfruta del momento Perico Hoy es el día que casi mueres Y en el que yo te dejé vivir ¡Ok! Sé que puedes cambiar la clave de cifrado Pero a cambio de no matarte Seguirás emitiendo y no cambiarás la contraseña Hasta que mi colega Paz Katari haya hecho su emisión ¿Entiendes? Sí, 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 amigo Perico a la vista Bowman, tenemos la clave de cifrado Pero no sé si estamos listos para interceptar la señal Sé que no sois expertos en tecnología Los rebeldes nos han dado la posición de uno de sus hombres Tendréis que sacarlo de una celda de Santa Blanca Pero necesitamos sus conocimientos ¿No pueden darnos a alguien que no esté preso? Llevadlo a un punto de reunión Y le daré el equipo que necesita Para piratear la señal para Paz Katari Entendido El ingeniero de radio de Paz Katari Está retenido en la presa de Olico Tenemos que sacarlo de allí Para que nos ayude a piratear el sistema de emisión Esto está lleno de lucecitas e interruptores ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Conjuntos! Avistamos que los repuertos ya vienen en camino Un alza aimed a extituyan a el M2 He pedido fuego de mortero rebelde Precibido ¡Apunten! ¿Por qué has tardado? Mierda, soldados del cártel atracándose Hacemos un arma fija Estamos bien, todo bien Drone en vuelo Tenemos un arma fija Dos soldados Donde el punto de control Voy a ponerme en posición Objetivo marcado Hay otro objetivo Los rebeldes harán un reconocimiento Por aquí hay un generador Voy a pedir fuego indirecto Han montado unas alarmas Ya no podrán pedirle por dos No tienen electricidad Me dirijo a la ubicación Buscaré una buena ubicación Me dirijo hacia allá Ya no se han pillado Ya veo el objetivo Mierda, al ataque Vienen refuerzos enemigos Gracias Gracias Hostia puta Les pido lo... Veo la posición del prisionero Son demasiadas molestias Para un experto rebelde Considerando un favor A los rebeldes No nos vendrá mal Tenerlos contentos Asegurémonos De que el prisionero Esté de una piedra ¿Quién carajos son? Nos envía nuestro amigo Mutuo Katari Está bueno Vamos Vámonos Bien, sigamos Ya estoy, vamos Va Katari Es mi comandante Pero nunca imaginé Qué pedido Esto se caldea Se acercan sicarios Del cárcel La única diferencia Entre San Franja y la unidad Son los putos unicornes De acuerdo Tienen refuerzos del cárcel ¿Saben que estamos aquí? El teniente se intenta escapar Va Katari Es mi comandante Pero nunca imaginé Que P.G.D. Ayuda a los yankees Para rescatarme Tienes los conocimientos técnicos Que necesitamos Para nuestra misión Hay que controlar La señal de radio de Perico En serio Mi mujer ama su programa Siempre le digo Oye Es el enemigo Caray Y dice Es que es divertido Y nunca puedo ganarle Y lo escuchamos Compa Gracias Esta emisión puede ser una victoria mayor de lo que pensamos O tal vez no cambie nada Carajo No te preocupes Acabaremos con eso y ya veremos Adiós pues Atentos a Radio Santa Blanca Si todo sale según el plan Pronto escucharéis El discurso de Pak Katari Vamos La transmisión de Pak Katari Se escucha por todo el país DJ Perico ya era un idiota Pero el sueño parece que no se queda atrás ¿Y cómo medís las reacciones que provocamos? Cuando no está ocupado haciéndose selfies El equipo de medios sociales sigue las tendencias El hashtag DJ Perico tiene gifs de lo más divertido Cambio en corto Perdóname padre Porque he pecado Cuéntame los secretos de tu alma Hijo mío Padre He perdido el afecto de la gente Creí que era suficiente con que me temieran Pero la cagué Me equivoqué Para vencer Necesitaba su amor ¿Por qué no te aman hijo? Porque no has hecho que te amen Debes celebrar eventos benéficos Gracias patrón El día de las madres Y el día del niño Tienes que darles hospitales Escuelas Todo lo que la gente necesita Es tu gente Porque la Biblia nos dice Por sus frutos lo conocerán Me parece demasiada mierda Solo para que Pat pueda dar un discurso por radio Sospecho que Bowman quiere que los rebeldes sientan que esto es cosa suya De hecho son ellos quienes se llevarán todo el mérito Sigamos adelante Perico y el cárcel fingen que no ha ocurrido nada Pero la emisión rebelde Inspiró en gran medida a los lugareños Según Pat Katari La gente está haciendo cola Para unirse a la lucha contra Santa Blanca Ojalá haya sido una buena jugada Me inquieta que uno de los jugadores Se vuelva demasiado fuerte ¿Te da miedo que a los socialistas se les suban los humos? Eres una antigüaya de la guerra fría Y eso lo dice un agente de la CIA en Latinoamérica Nos vamos Hablamos pronto ¡Suscríbete al canal!